El Ministerio de Hacienda y Crédito Público ya reconoció que en 2019-2020 van a reducir drásticamente las transferencias a los municipios. Augusto Valle, directivo de Ciudadanos por la Libertad, dijo que por medio de esta reducción, los proyectos no se ejecutarán en áreas vulnerables. Hemos tenido conocimiento que el Ministerio de Hacienda va a reducir drásticamente las transferencias municipales, incumpliendo el porcentaje que les toca a cada una de las alcaldías. Esto sin duda alguna menoscaba el trabajo de cada una de las alcaldías que ocupan esta transferencia para gastos de inversión, como son caminos, como son escuelas, como obras de infraestructura, servicios municipales. Y también, evidentemente, algunas transferencias, algún porcentaje de transferencia va para los gastos de personal. Y lógicamente que va a ser drástica también en la reducción de personal, sobre todo en las alcaldías que son democráticas. El proyecto de presupuesto 2020 muestra que el recorte a las municipalidades es del 60%. Valle aseguró que las alcaldías sandinistas ocupan las transferencias con otros fines. Las alcaldías que tienen más presupuesto son las sandinistas y utilizan esos fondos precisamente para financiar a grupos irregulares que se mantienen asediando, persiguiendo a la población. En el caso de los paramilitares que hemos notado, pues, en nuestro recorrido a nivel nacional, de que hay alcaldías que mantienen paramilitares, que mantienen personal del Frente Sandinista, que está supernumerario y que precisamente la función es mantener el régimen bajo el asedio, la persecución, la amenaza, tanto a los dirigentes políticos como a la ciudadanía en general. Hay proyectos que son eminentemente rurales, que digamos, hay alcaldías que tienen sus equipos de movimiento de tierra y son utilizados para mejorar los caminos de producción, caminos intercomarcales y algunos caminos donde sale la producción de cada uno de los municipios. Esto indiscutiblemente no se va a poder desarrollar. Noticias 12, Armando Amaya.